Hola a todos mis queridos Bedrocknianos, bienvenidos a un capítulo más de A Vivir la Vida Y bueno, ya me está entrando hambre por favor Y bueno, a ver, diréis, ¿no te ibas a ir a picar? Pues sí Y mirad, y diréis, ¿de dónde ha sacado todo eso? Pues os lo juro que picando y tengo la demostración, así que... ¡Adelante vídeo rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, yo sí tengo de esto ¿Dónde está? No hay novio Aquí Espera, y esto lo voy a dejar Porque ahora mismo no lo voy a necesitar Realmente no he puesto un sitio donde estén las vacas Y estas cosas en esa especie de casa Que he hecho, pero bueno Luego si eso os pongo así unas fotos o algo En plan, con música Igual que he hecho antes Y que salga ahí O sea, habéis visto que bien tarareo, madre mía Que veréis con premio Me van a saltar el golpe y raíz No, mentira, porque no tiene sentido, pero bueno Venga, ven Tú también, venga, ala, vacas pa' dentro Vacas pa' dentro A ver, que luego os quedáis enganchas Como unas pringas, vale ¿Vosotros podéis tener hijos y las cosas no? ¿Por qué no tenéis hijos? ¿No cuenta como que sois de la misma raza o cómo va esto? Espera, no tengo las partículas del amor Yo quiero las partículas del amor ¿Dónde están? Gráficos ¿Animaciones? ¿O tienes varias? ¿Calidad? ¿Animaciones? Partículas No, hombre, vamos a ponerlas Que si no, no veo si se quieren o no se quieren ¿Por qué no os queréis? Solo te las estás comiendo sin más Vale, estupendo Voy a ver si se vienen estas Es que estas tienen tetitas Yo creo que es que son hembras o algo Y por eso no quieren con la vaca esa o yo que sé Tú ven Bueno, pues nada, vente tú Como os salgáis Pasa ¿Vosotras dos sí? Sí, una minivaca Dame la experiencia Vamos a coger también la otra ¿Dónde estaba la otra? Yo he visto otra oscura Aquí, ¿no? ¿Es esto? ¿Esto es una vaca? Ah, sí, mira, vente ¿Os venís las dos? Venga, pues las dos Dios, es que necesito comida Venga, vamos 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 Por aquí Igual les he hecho esto muy estrecho ya Para todas las cosas que estoy metiendo Pero bueno, no pasa nada Venga A ver ¿Quién más se quiere? ¿Vosotras? Queremos aquí mucho Ya está Que no salga de ahí ni una Vale, ya tenemos ahí un poco para Por si necesitamos comer y tal Entonces vamos a dejar Esto Y esto Y esto que ya bastante llevamos con una tanda de palos Esto nos lo llevamos Y me voy a hacer una armadura de diamantes Sí, porque vamos a necesitar matar muchos esqueletos y esas cosas Entonces pues necesitamos ir bien equipados Así que aprovechamos Que Que tenemos esto ¿Esto me llena completo? Sí Vale, guay Y ya que tengo palos y esas cosas Debería hacerme Una espada De diamante así Para empezar Y Oye, no puedo No hay No hay arcos No ¿Para qué? ¿Cómo era arco? Si pongo arco No se puede hacer nada con esto ¿Usos? No, solo eso Vale, pues no puede ser No puede ser ¿Qué más me puedo hacer con esto? Puedo hacerme Claro, necesito un hacha Para cortar Las cosas esas Y No, un pico no Me voy a hacer ¿Algo otro hacha de diamante? Otro hacha de diamante Y otra espada de diamante Ya que estamos Derrochamos Claro que sí Estas cosas están Pa' usarlas Luego llego, me muero Y me acuerdo de todo Dios Y sobre todo de mí Por haber hecho el pringado De esa forma Pero no pasa nada Vale, vamos a llevar esto Esto, esto, esto Esto y esto ¡Ay! Los escudos Espera Haremos como que sé Fabricar un escudo ¿Vale? Ya se hace Es que no lo he usado nunca Porque No me acostumbro a esto Entonces pues De hecho quedan fatal Pero esto era así ¿No? Sí Vale A ver Y si yo pongo esto aquí Y le doy aquí Y le doy a la F Ya puedo usar Vale, vale, vale Ya estoy cubierta ¿Verdad? ¡Hala! Ya no me ven Mira sobre los ojitos Vamos a dormir Y cuando nos levantemos Nos vamos ¡Qué manía! Que no dejarme dormir Que no quiero abrir el cofre No quiero abrir el cofre Que no quiero abrir el cofre Quiero dormir Dormir Pero que ya de noche Mira si hasta iluminan las antorchas ¡Venga ya! Pero por favor Gracias Pensaba que no me iba a dejar nunca Vale Entonces nos vamos Coordenadas Menos 768 O sea 86 Perdón mi dislexia Y menos 1551 Espérate que lo estoy buscando Porque debería de tenerlo apuntado Vale Menos 1561 Es por si ya nos vamos de aquí Pues que lo siga teniendo ¿Vale? O sea eso ya no ha sido mi dislexia Es que estaba mirando para otro lado Aunque a pesar de que he dicho 1550 Cuando eran 1560 Pero no era mi dislexia Vamos para arriba Madre mía Odio tener que escalar esto Vámonos por aquí Y ahora después giramos Porque nos tenemos que ir A Cuenca A ver ¡Aja! Debería de haberme traído una pala Para estar chorrados O sea Es que no puede ser Me llevo y me hago ahí Dos hachas de diamante Dos Oye llevo poca comida Ahora que lo pienso Soy retarder Eh Os puedo robar ¿A que sí? Si nosotros somos buenos amigos Y nos llevamos muy bien Eh Debería de replantar Me diréis ¿No es momento para replantar? Ya Bueno pero es que si no se quedan sin comida Y a ver luego yo ¿Qué les robo? Mira también tenéis patatas También os voy a replantar las patatas Para que cuando venga tengáis Y aquí más patatas Y aquí hay más de esto ¡Ala! Compañeros Hasta luego Espera Aquí había más comidita Comida 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 Ah que esto no quita nada Pero bueno Si me hago un bol por ahí ¿Qué hacéis aquí mirándoos fijamente? Que no me dejáis a mí Recolectar tranquilamente Con vuestras miradas Vale Nos teníamos que ir Para Mira en ese vamos bien ¿Y en este? Para allá Porque es menos tal A ver había Teníamos dos Dos coordenadas Más o menos Así cerca Ah que es que este señor quiere patatas Vale Eh Debería haberme llevado una cama No 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 Calla que necesito los esqueletos Había dos coordenadas Así más o menos Cerca Las más cerca que había Lo que pasa es que en una En esta a la que vamos Tenemos que recorrernos Esperad Porque es que hice hasta la resta y todo Eh Mil ochocientos cuatro bloques Vale Que diréis Dios Mil ochocientos Son casi dos mil Ya pues es que en el otro Dos mil novecientos Noventa y nueve bloques Uy Noventa y nueve bloques Uy Que me da miedo Por favor Uy mira carbón Por si necesitamos No me echo un pico de diamante Tampoco Si es que yo soy Estoy retrasada Bueno da igual Venga Vámonos Deberíamos de recorrernos Dos mil novecientos Noventa y nueve bloques Y fue como Ja ja De hecho al principio pensaba Que estaba más cerca al otro No sé por qué Visualmente Las cosas que se encuentran a mi derecha Las veo como Más Más pequeñas O cortas Que Eres muy fea Más pequeñas Que Que el resto ¿No? Entonces pues El otro que estaba más por arriba Dije Dios esto está muchísimo más lejos No sé qué Y no 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 O sea A la hora de hacer Las restas Esto lo necesitamos Para mi clay Y esas cosas A ver Que te mueras Muere Ah vale calla Que ahora es así Solo con uno Es que si no Empieza a hacer efecto La 1.9 Espera Ah está aquí Ven aquí Ven Que vengas Que vengas Ha visto que mataba Al resto de su familia Y dice No Yo huyo Muere ¿Y esto qué es? Es decoración así Y sin más Está chula A ver Sí Es decoración sin más Bueno Pues vámonos Para arriba Tenemos que seguir 76 77 78 Vale Vamos bien Bueno He mirado La Z La otra no lo sé Venga Sube 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 Para allá Oh mira Una aldea Hola ¿Tenéis herreros? ¿Os puedo robar? Podría quemar Quizás las patatas Debería haber matado vacas Por el camino O los cerdos esos Que pretendían seguirme Oh mira Se entra por aquí Hola Qué guay Han puesto hasta puentecito Qué molón Es que son los amos del lugar Oh mira Carbón Pero No es de este que va Ah bueno No pasa nada Porque le puedo dar aquí Y lo cogemos Mira hierro Por si me tengo que hacer un pico Ahora vamos a coger esto Se supone que yo no venía de exploración Pero vamos a ponerlo ahí Pero al final siempre se me acaba yendo la mano Ah No veo nada No hay nada ¿verdad? No hay nada Mira aquí hay un poco de hierro Pero es poco El que hay Pero es uno de hecho A ver que tampoco quiero explorar hasta el infinito Y más allá Solo quiero llevarme esto Para hacerme otros picos y eso Y ya está Eh Quiero subir Gracias Vámonos Porque nuestro objetivo es ir a recoger la madera Que quiero ¡Ay! Me caí Soy Muy Difícil Con lo fácil que es coger y picar Y ya está Y sale Pues no Yo hay algo complicado Buenas señores Venía preguntándome si no tendrían ustedes un herrero por aquí Porque imagino que alguien debería de arreglar sus armas ¡Oh mira un herrero! Hola Espero que no les importe Que os roben las cosas Como veo que no Y pensaba que esto era algo Y es solo un reflejo Como veo que no Pues vengo y os mango ¿Esto no se hacía así? No Así no No Así tampoco Vaya Le hemos guiado ¡Uh! Se acabó el tiempo Pero vamos a recoger esto En vez de hacer la pringa Y dejarlo todo ahí Recoge las cosas Recógelo ¡Hala! Ya está Ahora veo que Que es lo que sobra Preparo en la dirección En la que tenemos que ir Y continuamos En el siguiente episodio Estos episodios Que son de exploración Luego tocarán Los de hacer la casa Eso no será un desierto ¿Verdad? Y yo no me he traído para Eh pero por aquí Alguno tiene una mesa de crafteo Creo que estos A ver No yo creo que mesa de crafteo No tenían No pero lo que tiene Es una librería Que si me la voy a llevar Porque luego Mira si verdad Tenían ¡Hala! Pues nos paramos aquí Nos paramos aquí Y continuamos En el siguiente episodio Gracias por verme Adiós Mis queridos Dezorrockmianos Adiós